qué pasa gente cómo están sean bienvenidos a un día en la simple vida de un skater parte 3 creo ya he hecho varios de estos vídeos les ha gustado así que acompañen en el día de hoy tenemos que armar tablita nueva tengo que ir a cambiar los cauchos de estos trucks porque ya se me reventaron así que vamos a eso iba a cambiar también los rodamientos con estos que tengo por acá pero me di cuenta que no necesito cambiarlos porque eso todavía andan muy gucci así que vamos al skate shop suscríbanse en el video y disfruten de mi día en la simple vida de un skater, nos vemos bueno gente vamos a ir al estadio skate shop que es como el skate shop donde siempre voy a comprar mis cosas, Dani que es el dueño del skate shop siempre tira como muy buena energía y me tira los descuentos y me apoya un montón en todo entonces vamos a ir a comprar las cosas a él la verdad estuvo bastante bueno el recorrido hay poco tráfico a esta hora entonces es una chinga como salí en la moto llegamos al skate shop llegamos rápido no nos demoramos nada como 10 minuticos en llegar hola bien o no? ahí tenes gumas he estado pensando y creo que armar tabla es brutal o sea tener tabla nueva y tener todo bueno te hace sentir y te hace patinar muy bien esta tabla pues la pinté y le puse una carca de su crin que me gustó compré shorties nuevos porque ya hace mucho no los cambiaba ya los otros estaban fatal 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 también pues puse la lijita como siempre intentando ponerla de la mejor forma para que siempre quede bien bonita y obviamente también cortarla bien que que no siempre se corta bien la lija es algo que suele suceder los cauchos hace mucho no los cambiaba eso me preocupaba porque los tenía vueltos mierda y bueno pues ya tengo unos muy gucci nuevecitos y últimamente me está gustando como hacerle diseños a la tabla con con como letras con liquipaper y le dice pues el kilowatt que obviamente tengo que tenerlo siempre presente hey gente ya me trasladé a otro lugar estoy en club tuve que venir a este lugar porque voy a dar una clase acá hay un skatepark que hiciera un nuevo súper bacano la tabla ya quedó lista si ven esto tan raro es porque obviamente esta tabla pues yo la pinté y le pegué una calcomanía y en esta parte de acá con el forrito de la tabla y al haberme sentado en ella mientras iba en la moto se ensució y se pegó no sé como que no había secado bien pero eso no importa porque esto se va a raspar luego patinando así que eso es lo de menos así quedó la tablita quedó súper buena que te parece mi tabla excelente me la haga los cepes se va a hacer el primer flip de mi tabla ¿Listo? a ver estoy frío no que churretas eso bien bueno vamos al skatepark les mostramos lo que hay está bastante bueno este lugar no no que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tan bonito, miren como se ve de noche chévere, nos llovió un poquito, pero se pudo patinar y se pudo dar la clase, ahora para continuar nuestro día, vamos a salir a dar una vuelta en las motos y bueno gente, estamos a punto de subir palmas como les conté, esto es algo que hago muy de vez en cuando con mi amigo Tamayo que está acá también, y bueno por si tenían curiosidad ustedes ya han visto mi moto varias veces en el canal, pero nunca se las había mostrado como tal entonces esta es mi moto, tengo como dos años de estar con ella, es una XZ150 y nada vamos a subir palmas a ver fiques y a ver gente loca en motos y bueno gente ya estamos en el mirador de palmas, este es como el primer punto donde uno viene y acá tenemos como la vista de la ciudad que se ve bastante bonita, también al fondo hay como comida, se puede tomar como chocolate con queso así derretido, es bastante rico y ya luego te haces como al fondo y ves los piques, o sea la gente en motos picadas más arriba se hacen como los carros que ahorita vamos a ir por allá pero bueno mientras tanto disfruten las tomas de la gente haciendo los piques ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, la voy a picar Bueno gente, ahora estoy tomando milito En una bomba Que queda como más arriba del rompo Bueno, no sé exactamente Pero voy a buscar y se los dejo ahí Para que lo vean Entonces este lugar tiene como una bomba En donde también hay como cafetería Y tomas cositas Ahí está la gasolinera Y vienen carros muy lujosos A este lugar ya vienen carros muy lujosos Y la gente es como Se puede ver gente como más play Como que en la parte que estábamos Abajo de las motos Es como gente más de barrio Más así Y este lado de acá es como mucho más play Así que les voy a mostrar Algunos como de los carros que están por acá Bueno gente, hasta aquí el día que voy conmigo Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final Ya me voy a ir a descansar Espero que les haya gustado Dejen ahí los comentarios si les gustó Si no les gustó Gracias por todo Nos vemos en un próximo video Bye Chau